Creo que hay una problemática de inserción también de parte de la juventud para conseguir espacios donde puedan volcar sus grandes posibilidades que tienen de desarrollarse por sus actitudes, por sus estudios y bueno, creo que es necesario apuntar también además de la seguridad que necesitamos sí o sí al tema de la educación